Y otro que habló de violencia fue el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera. Él hizo un llamado a reestablecer el ambiente de fraternidad, tolerancia y justicia en el país. En el que las instituciones cumplan con su deber, en el que las leyes justas se apliquen sin miramientos ni concesiones, en que el imperio de la ley venga avalado por principios éticos y por el bien que producen a la persona y a la sociedad, y no por ideologías o intereses partidarios o porcelitistas, y mucho menos por revanchas o fobias. Norberto Rivera señaló la crisis y la ausencia de valores como responsables de la delincuencia. Entre estos pecados estamos sufriendo el comercio de las drogas, el lavado de las ganancias ilícitas, la corrupción en cualquier ambiente, el terror de la violencia, el armamentismo, la discriminación racial, las desigualdades entre los grupos sociales, la irrazonable destrucción de la naturaleza.